He encendido el vacío y un recuerdo dormido verme a despertar No te tengo conmigo y me ejerco dentro tantas soledad ¿Quién sabe dónde estás? ¿Quién sabe dónde estás? Ven, ven, vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor Ven, yo no te olvido, vele conmigo mi amor Nada juega en tu alma, solamente la llama que no morirá Que me cueva el pecho, cuando sola y lejo tanta soledad Me tienes que escuchar, me tienes que escuchar Ven, ven, vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor Ven, vuelve conmigo, dale este hierro blanco Ven, ven, vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor Ven, yo no te olvido, vuelve conmigo mi amor Ven, ven, vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor Ven, vuelve conmigo, dale este hierro blanco Ven, ven, vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor Ven, yo no te olvido, vuelve conmigo mi amor Ven, yo no te olvido, vuelve conmigo mi amor Ven, yo no te olvido, vuelve conmigo mi amor Gracias por ver el video.